Música Bienvenido a su informativo noticiel.mx Le traemos lo más relevante de la información en torno a los candidatos rumbo al primero de julio El candidato del PRI al gobierno del Estado de Jalisco por el Partido Revolucionario Institucional reitera su postura de crear una segunda universidad pública, de llegar a la gubernatura Él estuvo hoy con el Colegio de Ingenieros Civiles El candidato del PRI al gobierno del Estado, Miguel Castro Reynoso se reunió con integrantes de colegios de profesionistas en las instalaciones del Colegio de Ingenieros de Jalisco En este acto hizo propuestas como correrle parte a los partidos políticos que impulsen a candidatos que después sean funcionarios públicos y que incurran en actos de corrupción para que sean los institutos políticos los que costeen este detrimento Asimismo informó que venderá de llegar a ser gobernador del Estado parte de la flota aérea con la que cuenta el Poder Ejecutivo para poder costear así la segunda universidad que propone, la segunda universidad pública para poder dar instrucción a aquellas personas que quedan fuera de la casa de estudios Para Noticel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez Andrés Manuel López Obrador en menos de ocho días regresó a Jalisco El aspirante presidencial estuvo en Tequila acompañado de su contendiente al gobierno del Estado, Carlos Lomelín Ahí criticó seriamente el que el bronco aparezca nuevamente en las boletas electorales Andrés Manuel López Obrador, candidato por la coalición Juntos Haremos Historia Afirmó este miércoles que la autorización que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la candidatura de Jaime Rodríguez, el bronco fue por un acuerdo que hizo este con el presidente Enrique Peña Nieto Agregó que Rodríguez Calderón es parte de la mafia del poder y que la presunta falsificación de firmas en la que incurrieron algunos de los precandidatos independientes a la presidencia de México constituye un delito De visita en Tequila, Jalisco reiteró su propuesta de eliminar las pensiones de los expresidentes aunque dijo que como Salinas ya había cumplido 70 años, tendría derecho a 70 y más Programa que promueve con un apoyo económico a personas de la tercera edad Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez Enrique Alfaro Ramírez, quien también contiende por el gobierno del Estado por Movimiento Ciudadano aseguró que no habrá impunidad al referirse al desfalco millonario que se detectó en el sector salud en la administración del anterior secretario Antonio Cruces Mada Miguel Ángel Martínez Espinosa del Partido Acción Nacional se reunió con militantes en Tepatitlán, allá en los altos de Jalisco una de las zonas donde el blanqueazul tiene mayor penetración él habló de que se debe de combatir la violencia para poner a la familia en el centro de la vida pública En Monterrey, Jaime Rodríguez, el bronco reflejó en una encuesta que no toda la ciudadanía apoya que haya cumplido sus promesas de campaña solo el 38% dice que sí La plataforma Como Vamos Nuevo León reveló una encuesta de aceptación sobre las actuales administraciones públicas entre ellas la que encabeza el gobernador con licencia Jaime Rodríguez Calderón y el actual mandatario interino Manuel González De acuerdo con el sondeo solo el 38% de los encuestados aseguraron avalar y considerar que el presente gobierno de Nuevo León ha cumplido con lo prometido en la campaña de 2015 Este ejercicio se realizó a casi 3.000 personas durante el mes de febrero y se presenta en el marco en que el Tribunal Federal Electoral ordena al Instituto Nacional Electoral registrar a el bronco como candidato sin partido a la presidencia de la República de acuerdo con el presidente de la agrupación no gubernamental lo muestro y hay Dataty y un gobierno de la�ень y se presenta en el formato de la pre akin y se presenta en el fabricación no gubernamental con todo el programa de la dag data y queleakti con todo el programa de la acompañanza con el programa de la campoda